¡Hola! ¿Qué tal chicos? Mi nombre es Jacqueline y me puedes decir Jackie, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Así que vamos a empezar con un tema súper 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 bueno y sobre todo una bailadita Chicos, estoy súper emocionada porque este es un video más de video reacción y sobre todo es que vamos a apoyar al talento peruano ¿A quién me refiero? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Pues nada más y nada menos que a Daniela Dancourt Yo soy fan de Daniela Dancourt, me encanta desde que la empecé a escuchar, me enamoré de su voz, los temas, las letras La emoción que le ponen cada canción, esa mujer transmite en cada letra y con esa emoción Como que si lo sintiera la canción, es que eso se trata, no, que tienes que sentir la canción Y bueno, esta canción se llama Con mi amiga El disco que ya justamente lanzó el día, a ver, a ver cuándo lo lanzó El 31 de mayo del 2019 puso a la venta su álbum, esta soy yo Obviamente que yo, lo primero que hice fue buscar el disco Y me escuché todas las canciones Y bueno, me gustó varias Pensé que iba a ser una canción, pensé que iba a ser video de una canción que es más movido Que ahorita no me acuerdo cuál es la canción Pero hizo la canción Mi amiga, con mi amiga, con mi amiga A esas amiguitas Porque una cosa es amiga y otra cosa es amiguitas Así que, ojito, ojito, hay que chequear bien Quienes son las amigas y quienes son las amiguitas Así que yo estoy emocionada porque yo la primera que hice fue No, yo tengo que venir como sea a ver este video Les voy a contar una anécdota Me había comprado unos audífonos el día jueves, si no me equivoco No, miento, el día miércoles me compró unos audífonos Porque lamentablemente mis audífonos de Huawei se destrozaron Alguien lo destrozó Y miren Con esto no voy a escuchar nada Pues obviamente que fue mi perrita, mi larita Y bueno, tuve que restarme de una amiga unos audífonos para poder ser testigo de esta canción Así que vamos a llamar a la acusada principal Aquí está la culpable No, mentira Es una bella, hermosa Lara Lara, saluda a tus fans Lara, vamos a ser testigos de la canción con mi amiga de Daniela Dancourt Para que bailes así Ella, 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 ella Ya, ahora sí A lo mejor la bajo porque si no A lo mejor quédate acá Te esperas ahí hasta que me pongan los audífonos Pobre que me lo rape porque son prestados A ver Vamos a ver Miren, miren, miren Miren, miren, miren No No, Lara, no No, Lara, no No, 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 no A lo mejor la bajo porque estos audífonos son prestaditos Ahí están Vamos con la canción con mi amiga de daniela y tan jura eso yo lo había escuchado pero ahora vamos a ver el video wow que sí voy a imaginar que es una historia ya ves no digo una cosa es amigas amiguitas y sobre todo todo se descubre en el celular todito así que vamos a ver qué más nos dice de esta historia que te vayas con ella ya no niegues las cosas que yo he visto esta opresión no la resisto y ahora soy yo la que te pido que te vayas con ella esa cachetada esa la cachetada payasa pa ca y pa ya está bien daniela dancourt está muy bien esa cachetada tenía que estar sí o sí en el video porque como este descarado pendejo ok relax 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 por favor vamos por favor any not Flora Ahí está la descarada Tú me engañaste con mi amiga O sea, tú nunca te puedes imaginar Que la que está a tu costado La que comparte todas tus historias La que es testigo de cada dolor de tu corazón Al final, te sale con lo tuyo Y esto es la historia de este video ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Vamos! ¡Dale, Daniela Don Curro! ¡El karma! ¡El karma! ¡El karma se le aparecerá! ¡Y todo lo que me has hecho te lo hagan de igual manera! Ya con el karma no haces nada No es eterna una mentira Acabo de ver la prueba Que estás con alguien escondida Ya no aguanto más mentiras No soporto esta agonía Y lárguese Lárguese de mi vida Me muero En su misma casa En su misma cama Dios mío Esa expresión de Daniela Don Curro ¿Me parece o yo la he vivido? Vamos, vamos, dale, dale, Daniela Pon una emoción a esta mujer que me transmite ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Es una riqueza, Daniela! ¡Esta traición no la resista! ¡Y ahora soy yo la que te pido! ¡Que te vayas con ella! ¡Vete! ¡Vete conmigo! ¡Eso! ¡Eso! Siento asco si me miras Y tu presencia me lastima Y una pregunta yo le tengo Hazte una cosa que me intriga Porque de todas las mujeres Tú me engañaste ¡Cállame a figar! ¡Mira, y el escándalo que está ahí! ¡Daniela Don Curro! ¡Esta! ¡Que te vayas con ella! ¡Ya no niegues las cosas que yo he visto! ¡No lo niegues! ¡No lo niegues! ¡Porque está clarito! ¡Mientras que ella está paseando! ¡Porque está disfrutando! ¡No lo niegues! Dios mío, qué emoción esta canción ¡Me encanta! La amo, Daniela Don Curro Si algún día Daniela Don Curro ve mi video Pues fíjate que me emociona lo que Cuando tú cantas Dios mío ¡Qué dolor! Sigamos, sigamos, chicos Esto está emocionante El video está hermosísimo ¿Qué tal producción? Producción A1 Talento peruano ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo siento asco si me miras ¡Me pani! ¡Y tu presencia me lastima! Y una pregunta yo le tengo Hay una cosa que me intriga Porque de todas las mujeres Tú me engañaste Tú me engañaste como mi amiga Como mi amiga Te quiero lejos de mi vida No, 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 no Yo la tengo que volver a ver este video Tengo que volver a ver este video Me fascina Dios mío Dalina Dancourt Eres una Capa Aplausos al talento peruano Ese Ese son que le pone a cada canción Me encanta Fascinante Estaba emocionada por Por ver el video Y la verdad se cumplió Todas mis expectativas Me parece que el video Es como que no hay peor ciega Que ver ahí en tus mismos Ojos Que te están engañando El maldito Dios mío Ay, Dios mío Qué sonografía El maquillaje El vestuario No Daniela Dancourt Eres una capa Me encantó este video Chicos Mira Se lanzó hace 5 horas Y ya tiene más de mil vistas Obviamente Que iba a tener Bastante impacto Daniela Dancourt Me encanta Yo la esperaba con ansia Ella se alejó De los escenarios Tuvo un problema Con Lo que es vocal Así que Yo espero De que este video Sea de retorno Que todos esperamos Verlas en los escenarios Mira Yo nunca le he visto A los escenarios A Daniela Dancourt Cantando Pero si algún día Algún día La veré Algún día La veré Y seré testigo De lo que Si A mí nomás Me transmiten En el video Todo lo que ella canta No me imagino Cómo será En vivo Así que Daniela Dancourt Vamos con todo Yo espero Que sigan más videos Es la primera vez Que reacciono Un video De Daniela Dancourt Un lanzamiento Del día de hoy Viernes Dije no el viernes Yo quiero que llegue el viernes Quiero que llegue el viernes Y llegó Y lo primero que hice Fue desgarrar mi carrito Y venirme corriendo A ver el video Dios mío Qué emocionante Ay Dios mío Tengo muchas palabras Que decir Pero no No quiero hacer tan largo el video Porque hay algunas Que me han comentado De que yo hablo demasiado Demasiado Pero es cuando me emociono Soy así chicas Soy así Me tal de mente Bueno Así que Para terminar chicos Quiero que se suscriban Al canal Vamos a seguir Reaccionando A más videos Hindu Coreano Salsa Merengue Reggaetón Lo que ustedes gusten Ustedes me recomiendan abajo Que videos quieren que ustedes reaccionen Y nosotros Compartimos la emoción Cuando nos vemos el video Así que chicos Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse al canal Darle like Y compartir Si ustedes gustan Y también Obviamente Que seguirme En mis redes sociales A través de mi Instagram Bien Así que Conmigo será Hasta la próxima Voy a traer a Lara Para que también se despidan ustedes Ven Lara Ven Ven Lara No quiere venir No quiere venir Lara Ahí está Lara despídete Chao chicos Con Lara nos despedimos Así será Hasta el próximo Video Reacción O también Hasta el próximo Haul Ok Lara Tampoco Ok Lara Ya Chao 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 Chao